Eres el personaje conocido como Euro14, ha tomado relevancia esta noticia en las últimas semanas. ¿Cómo empezó esto de Euro14? Gracias Félix por la entrevista. Bueno, esto comienza en noviembre del 2014, con noticias que salieron en el diario La Prensa sobre el caso de Granos. A raíz de esto se concerta una reunión en las oficinas de un abogado que en ese momento defendía a Rafael Guardia. Cuando llego a la oficina, a esta reunión, se estaba planificando la defensa de él. Y al finalizar la reunión me doy cuenta que todo se basaba en la defensa de él, pero los mandos medios y bajos íbamos a ser tomados de Conejillo de India para los casos que se fueran a abrir. Y ahí tomo la decisión de buscar asesoría legal privada y me recomiendan que si sé algo que lo manifieste y mi abogado proceda a llamar al fiscal Murgas. Y luego de eso recibimos la llamada del Consejo de Seguridad. ¿Eso en qué año fue y bajo qué administración? Noviembre de 2014, en la administración del presidente Juan Carlos Varela. Ellos me pasan a buscar a la oficina y me llevan a la presidencia. Esto fue un viernes 14 de noviembre del 2014. Ahí me llevan a una oficina en la planta baja de presidencia y entro y hay unas personas ahí ya esperando y me las empiezan a presentar porque en realidad no conocía ninguno. Estaba Rolando López, que era el jefe del Consejo de Seguridad en ese momento. Jacinto Gómez, que era su asistente o subdirector, que fue uno de los que me fue a recoger en el auto del Consejo de Seguridad a la oficina. Estaba Rogelio Saltarín, Erick Estrada, que era el jefe del CPI en ese momento. Y para mi sorpresa, como lo manifesté en la audiencia de Granos, la que fue después la procuradora de la Nación, Kenia Porcel. Ella estuvo en la reunión. Ella estuvo en la reunión, correcto. ¿De qué se habló en esa reunión? De ahí ellos me pidieron que valoraban la cooperación que yo pudiera darles, que a cambio de eso ellos me ofrecían un puesto consular fuera de Panamá, exactamente en Washington. Me pidieron mi identificación personal, la cédula, para sacarle copias y comenzar estos trámites. Y que me daban inmunidad, o sea, que no me iban a investigar. ¿Aceptaste? Y yo acepté. Porque yo tenía conocimiento de cosas que se habían manejado y podía ayudar en ese sentido a la justicia en ese momento, ¿no? ¿Dijiste la verdad desde un principio? Desde un principio le dije la verdad a mi abogado, a los fiscales y a ellos en esa reunión en la presidencia. Y nunca la he variado, nunca he dicho o me he retractado. Yo mantengo eso, lo que sí te puedo explicar es que yo voy el sábado 15 a la Fiscalía, como ellos me lo dicen que tengo que hacer, ellos me ordenan esto. Yo llego a la Fiscalía entre 9 y 10 de la noche. El que me atiende es el Fiscal Murgas, que era el Fiscal primero anticorrupción en ese momento, y la Fiscal segunda anticorrupción, Lizeth Chevalier. Les expongo todo lo que sé. Muchas de las cosas que les dije fue sorpresa para ellos. Y prueba de ello, Félix, es que después de eso ellos abren muchos casos con mis declaraciones y hay imputados y hay condenados en estos casos ya. Me toman toda la declaración. El que me toma de la declaración, Félix, es, en ese momento era, creo que el secretario o no sé qué es el otro nombre que le dicen, de los fiscales, es Adesio Mojica, hoy fiscal anticorrupción. Narro todo, cuando termina esta declaración el sábado 15, el fiscal Murgas me indica que lo van a hacer como si fuera una llamada telefónica, anónima, pero con fecha de viernes 14. ¿Por qué esto? No lo sé, pero eso fue lo que me dijeron que iban a hacer. Luego de eso, el lunes 17, nos visitamos. Una consulta. Dentro de la reunión en presidencia, retrocediendo un poco tu historia, ¿se te pidió que involucrara a alguien en particular? En la reunión de presidencia no se me pidió que involucrara a nadie. Esto pasa ya cuando voy por segunda vez al edificio Avesa. Luego de esto, el sábado 15, el lunes 17 de noviembre del 2014, nos visitan en la oficina de mi abogado, Rosendo Rivera, que era el abogado en ese momento. Nos visita el Consejo de Seguridad, Jacinto Gómez, y llega Erick Estrada, el jefe de CPI, con cuatro escoltas. Y nos indican que me van a poner escolta, porque tienen información de que mi cabeza tiene precio. A partir de ese momento, yo cuento con cuatro escoltas, que proceden a vivir en mi apartamento. Tenían su cuarto propio, su baño propio, y estaban 24 horas conmigo. O sea, ellos vivían conmigo. Luego, mi abogado, el miércoles 19 de noviembre, recibe una llamada del fiscal Muro, que dice que tenemos que ir a la fiscalía, pero que tiene que ser en la noche, para que no me vea nadie de los fiscales que hay allá, ni del personal, ni nada. Y, en efecto, llegamos como entre ocho y nueve de la noche, subimos por la rampa, nos hacen subir por la rampa de la Besa. Cuando llegamos, los escoltas se bajan del carro, igual que el conductor, y se sube Jacinto Gómez. Y me empieza a decir que no podía bajarme aún, que teníamos que esperar que se fuera uno de los fiscales que pensaban que era ficha de Ricardo Martinelli en ese momento. ¿A esa altura, cómo avanzaba la propuesta del consulado que te habían dado? No, eso solamente se mencionó el día viernes 14 que te mencioné, y de ahí yo pensé que eso iba avanzando, pero después nos damos cuenta que eso creo que nunca procedió, o fui engañado, pues, en ese sentido. Se sube Jacinto Gómez al auto y me dice que tenemos que esperar, como te acabo de mencionar, y me empieza a decir que tengo que mencionar ciertos nombres, entre ellos el del presidente, el del expresidente en ese momento, Ricardo Martinelli, algunos familiares de él, algunos colaboradores cercanos de él, y funcionarios del gobierno. Y yo en ese momento me quedo callado, no digo nada, y cuando ya subimos a la hora que subimos a la oficina de la fiscal segunda anticorrupción, nos acompaña Jacinto Gómez, está dentro del despacho, en la declaración, sentado exactamente detrás del fiscal Murgas, que es el que me toma la declaración, y yo aporto todo lo que sé, y como te dije en un principio, todo lo que era verdad, y que yo tenía conocimiento, que yo manejaba. ¿Mentiste en ese momento? No, como te dije al principio, Félix, yo no mentí en mis declaraciones, porque yo lo hice con la convicción de que iba a cooperar, y de que iba a ayudar a esclarecer muchas cosas, de las investigaciones que ellos llevaban adelante. Luego de terminar la declaración, me comienza a decir Jacinto Gómez, digo, bueno, pero debes mencionar a Ricardo Martinelli, necesitamos nombres de alto perfil, y yo le dije, de Ricardo no puedo mencionar, porque yo nunca tuve contacto con él, si no fue por política, o sea, en la institución yo nunca lo vi a él, y me mencionó otros nombres, que igual le dije, no puedo mencionar a cierta persona, porque no conozco de él. ¿A Ricardo Martinelli lo conoces en persona? Lo conozco en persona, pero políticamente, yo, en mi cargo que tenía en la institución, no tenía contacto con el presidente en ese momento. ¿Y desde ese momento hasta la fecha, has hablado con él, se han escrito? No, yo con Ricardo no he tenido comunicación desde el momento que comenzó todo esto, hasta la fecha. Continúa, la parte de que ya estabas ahí, te estaban diciendo que tenías que dar nombres de alto perfil. Bueno, entonces, me seguí insistiendo y le dije, yo no te puedo mencionar algo que no tengo conocimiento, ni que no puedo manejar, porque no voy a mentir. Y ahí terminó la... Ah, ahí sacan el libro de testigos protegidos, me hacen firmar, como Euro 14, ellos son el que ponen el nombre del fiscal Murgas, pongo mi huella dactilar y todo en el libro, y ya termina esa noche, me retiro. Luego, lo que no recuerdo es la fecha de cuando se hizo una ampliación, que el fiscal Murgas se traslada a la oficina de mi abogado, porque ya no querían que yo visitara la BESA, para hacerme una ampliación. Le doy los detalles y le contesto en la ampliación lo que él me solicitó y me preguntó. Y ya pasa diciembre, no pasa nada, pero en enero cambia la administración de la Procuraduría, entra Kenia Porcel y los fiscales no remueven al fiscal Murgas, el cual me había dicho cuando me nombró Euro 14, me había dicho que me iban a dar los beneficios que se merecía por la cooperación que yo estaba dando. ¿En la reunión en presidencia estuvo Kenia Porcel sin ser procuradora en ese momento? Así es, correcto, sin ser procuradora en ese momento. Yo pienso, creo que era asistente o asesora del Consejo de Seguridad. ¿Cómo recibes entonces la información que ella iba a ser la nueva procuradora? Bueno, yo lo comenté con mi abogado en ese momento y sentíamos que podía hacer todo bien, pero no fue así, comenzaron. Bueno, a finales de enero yo pido un permiso al Consejo de Seguridad para viajar a una feria del negocio que yo tenía en ese momento. Me dan el permiso, viajo a Atlanta. ¿Por qué tenías que pedir permiso? Porque como ellos eran los que me custodiaban, entonces para poder salir del país tenía que decirle a ellos que tenía que salir, y por qué tenía que salir, ellos me dan el permiso. Mis escoltas me llevan al aeropuerto y cinco días después de yo estar en Atlanta, Félix, me allanan el apartamento. Mi abogado llega al allanamiento y le dice, este es el apartamento del testigo protegido, y aún así ellos deciden seguir con la diligencia. En la habitación donde dormían los escoltas encuentran documentos personales de ellos, el libro de incidencias que llevan ellos, como una bitácora que llevan de todo lo que pasa en el día, y encuentran ropa y encuentran armas de los cuales ellos utilizaban para protegerme a mí. Pero para sorpresa mía, Félix, lo que hacen con las armas es el SPI negar que son de ellos y me abren un proceso de posesión de armas. Que gracias a Dios, Félix, yo tenía Cámara de Circuito Cerrado en el apartamento y aportamos los videos de quién en realidad manejaban esas armas. Y casualmente tengo una audiencia de fondo ya el 28 de diciembre con la jueza Agueda Rentería en el juzgado para decidir qué pasará con ese caso, ¿no? De las armas que ellos mismos sembraron, porque en los videos se ven claramente de quiénes manipulaban y manejaban. ¿Y por qué te inicia en ese proceso, en ese momento? ¿Qué pasó de diferente entre el viaje que tuviste a lo que habían negociado, a lo que estaba pasando en ese momento, si iba tomando curso? ¿Consideras que es porque te negabas a dar nombres? En ese momento pensé primero que era por el cambio de procurador y fiscales, pero después, atando cabos, creo que una de las grandes posibilidades de esto que me negué a dar nombres que en realidad yo no podía mencionar porque en realidad eran personas a las cuales yo no llegaba y nunca tuve contacto institucionalmente. Entonces, mi abogado al ver esto me dice, Abraham, te quitaron la seguridad, debes quedarte en Estados Unidos, no regreses por ahora, por seguridad, a ver qué está pasando y mientras que averiguamos y hacemos los contactos con los fiscales, entonces sabemos qué proceder, ¿no? ¿Qué tiempo estuviste en Estados Unidos en esa condición? Esa primera vez estuve... estuve cinco meses. ¿Qué pasa, Félix? En finales de junio del 2015, la fiscal Tania Sterling cita a mi papá y a mi hermana mayor a una reunión donde le pide que por favor yo regrese para aclarar ciertas cosas en mis declaraciones y luego de eso me sacaban de todos los casos en los que me habían metido. Aceptamos, yo viajo a Panamá, tomo un vuelo en Estados Unidos y llego a Costa Rica y de Costa Rica tomo otro vuelo que llego al aeropuerto de David por seguridad. Me traslado en carretera hasta Panamá y mi abogado contacta a la fiscal Sterling para preguntarle por la seguridad que ella misma le había dicho a mis padres, a mi padre y mi hermana, que me iban a proporcionar mientras que yo estaba en Panamá. La fiscal Sterling le dijo, sí, sí, cómo no, mañana estamos en eso. Pasó el día siguiente, pasó una semana, Félix, y es cuando yo recibo el atentado en el puente vehicular que está en el cruce de Albrook y Clayton. ¿Qué consistió el atentado? Una persona, dos personas en motocicleta me acercan por el lado del copiloto del carro y me hacen unos disparos. Por ahí tenemos imágenes de eso. Y ahí tomamos la decisión. ¿Cómo llegas al punto de calificarlo como un atentado y no de repente un tema de inseguridad del país? Porque los tiros, si llegas a ver las fotos de ese entonces del carro, todos son en la ventana del copiloto, que es donde yo iba, porque yo iba con mi conductor. O sea, no se trató de un robo, fue un disparo. Correcto. Y están los impactos de bala en el carro, ahí se ven las fotos perfectamente. Luego de eso, mi familia y yo tomamos, y mi abogado tomamos la decisión de que yo tengo que salir del país, salgo por carretera, ese mismo día, por Costa Rica. ¿Tenías mucho miedo? Bastante. Yo nunca había estado en algo así. O sea, uno lo puede ver en películas y en noticias en otros países, pero vivirlo acá en carne propia es algo que todavía yo a veces se me vienen esas imágenes a la cabeza. Bueno, salgo, como te digo, por Costa Rica, tomo un autobús que me lleva a San José y tomo el avión para Estados Unidos nuevamente. Y en agosto de 2015, estando yo en Estados Unidos, me llama mi abogado y me dice, ahora tienes que moverte de ahí porque acaban de emitir una alerta roja en Interpol. Entonces yo tomo al día siguiente la decisión de irme a México, paso la frontera caminando de Estados Unidos hacia México por Laredo y me desplazo al DF, 14 horas en bus y llegando al DF yo llegué un domingo y al lunes siguiente yo estaba en la oficina de la ACNUR, que es la oficina de Naciones Unidas para Refugiados, entregando toda la documentación. Llegué al ACNUR, como te comento, en el DF, presento todos los documentos, todos los aportes que yo había hecho a las fiscalías, las noticias de mi atentado, las noticias de Panamá, todo eso, y ellos me dicen que la acogen, pero ellos se demoran tres meses en investigar el caso. Dentro de esos tres meses yo tenía que notificarme todos los lunes en la oficina de la ACNUR, firmar, y en sí, creo que, si más no recuerdo, el 5 de diciembre del 2015 recibo la noticia de la ACNUR, me citan para decirme que habían aceptado y me daban la calidad de refugiado y me daban la identificación para que estuviera de ciudadano permanente de la Ciudad de México. De esto pasan muchos años, yo pasé ya casi tres años y medio, y acá en Panamá mis abogados veían qué se podía hacer, mi familia también, con esfuerzo, mi papá un día recibe la llamada de X persona porque nunca se identificó, que era de parte de la taquilla, la mencionada taquilla que nunca supimos quiénes eran los que la componían para decirle que yo tenía que para que me fuera bien tenía que cambiar el abogado y me propusieron un abogado que nunca lo aceptamos y a cambio de eso contraté al que actualmente me lleva el caso desde ese entonces pero además de cambiar el abogado me pedían así como te lo voy a mencionar que me tenía que bajar del bus con ellos algo que nunca se pudo hacer porque yo no contaba con los medios para bajarme del bus como ellos querían y de cuánto podría tratarse de eso de bajarse nunca mencionaron la cantidad pero si mencionaron que era parte de lo para que me fuera mejor de lo que me estaba yendo pues bueno continúo y nosotros llegamos con el esfuerzo de mi familia y de mi abogado llegamos a conseguir que nos otorgaran una fianza en dos casos que teníamos medida cautelar de detención la logramos consignar y es cuando se decide que yo viaje a Panamá nuevamente a afrontar todo esto porque yo en realidad nunca lo vi a los procesos yo lo vi a que yo no tenía seguridad después de todo lo que yo había aportado a a los fiscales ¿Cómo te declaras de todo lo que se acusa? No entendí la pregunta ¿Cómo te declaras? Me refiero ¿Tuviste participación en algo ilícito durante la administración de Martinelli? A mí lo que se me acusa es de lo que dice Rafael Guardia en sus testimonios de que él me daba un porcentaje de de lo que él recibía algo que Félix no se ha podido demostrar porque a mí no me han incautado cuentas a mí no me han incautado bienes ¿Tienes cuentas en otros países? No nunca he tenido cuentas en ningún otro país y por cinco años seis años ellos han investigado ellos investigaron a mi familia a cada uno de los integrantes de mi familia a las cuentas de mis negocios las cuentas mías personales y nunca encontraron un mal manejo o algo que nosotros no pudiéramos demostrar que es algo bien hecho bueno como te contaba yo regreso al país el 8 de octubre del 2018 por mis propios medios Félix ellos quisieron hacer ver que a mí me detuvieron en Costa Rica yo no fui detenido en Costa Rica yo llegué a Panamá con mi boleto pagado por mí y acompañado por mi padre en ese momento que traíamos todos los documentos de las fianzas por si acaso algo pasaba cuando nosotros llegamos a Panamá al llegar al aeropuerto de Tucumé para la sorpresa mía tenía un comité de recepción de la DIJ integrante de la DIJ que me enseñaron un caso que tenían archivado lo tenían no archivado disculpa la palabra es engavetado porque era un caso que abrieron en el 2016 pero que no habían notificado a mi abogado no me habían notificado a mí no habían notificado a mí ¿qué era ese caso? ese era el llamado piso-techo por ese caso me detienen paso seis meses detenido en la DIJ pero una semana curiosamente una semana de yo estar detenido contacta a la fiscal Sterling a mi abogado para decirle que querían reunirse conmigo ellos el fiscal mi abogado me comenta esto yo le digo en la besa no va a ser porque yo no voy a participar del show mediático que ellos quieren montar no lo pudieron hacer a mi llegada a Panamá como hicieron con otros que si trajeron extraditados y eso es otra prueba más de que yo llegué aquí por mis propios medios ellos nunca me trajeron aquí ni me sacaron posados de ningún avión ni nada de esto bueno no aceptaste en ese momento la acepté ir a la besa pero sí que ellos si querían reunirse conmigo que fueran a la DJ y yo con mucho gusto lo recibía y así se dio la reunión en la oficina del director de la DJ en ese momento y ahí participaron Aurelio Vásquez fiscal Tania Sterling fiscal Zuleika Moore fiscal mi abogado David Cuevas la fiscal Morcillo que casualmente estuvo en el caso de Granos y mi persona y ahí me proponen llegar a un acuerdo de pena en el que nunca aceptamos y el fiscal Aurelio Vásquez me pregunta que qué más yo puedo aportar y ahí mismo le contesto muchas cosas de las que aporté no la investigaron y ustedes sabrán por qué no la investigaron y hasta el sol de hoy Félix estoy esperando una una respuesta de ellos una propuesta de ellos para ese acuerdo y esos beneficios que ellos me prometieron desde el primer día y en esta nueva reunión te pidieron involucrar a alguien o ya habían desistido de hacerlo no solamente me pidieron que si podía mencionar algo más algún caso más para que ellos tuvieran más información pero no te indujeron a que en ese momento en esa reunión ¿cuál es tu estatus legal en este momento? Tengo creo que dos estatus el testigo protegido porque ellos mismos me nombraron y ahí está el libro de testigo protegido que es una prueba de ellos y el de imputado en muchos casos que ellos le abrieron el proceso como persona natural ¿confías en la justicia de Parma? yo confío en que después de todo esto que hemos que se está dando y las denuncias que se han hecho que el procurador va a tomar una buena decisión yo confío en eso confío que me llame a entrevistarme o a tomar declaración yo confío en eso y él de 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 persona persona va a saber y va a conocer de todo lo que esté narrado si eso se llega a dar si el procurador te contacta tú aportas y llega a un feliz término para ti seguirías en Panamá si yo seguiría en Panamá porque aquí donde tengo me he movido siempre con negocio con tenemos cosas en la familia que tenemos juntos y yo no tengo planeado irme de Panamá en aquel momento 2014 me revelabas que tenías miedo en este momento qué sentimiento tienes tengo el mismo temor Félix tengo el mismo temor y todavía estoy a espera de que los fiscales o el procurador se se manifiesten en ese sentido en brindarme protección que en ese tiempo me la quitaron y más nunca me la prometieron me la dieron me la quitaron y más nunca me la di volvieron a a dar con el señor Juan Carlos Varela te llegaste a encontrar alguna vez nunca Lucy Molinar hace poco presentó una denuncia en la procuraduría qué opinas de eso bueno ella en base a lo que escuchó porque ella forma parte de los imputados del caso de Granos en base a mi testimonio ¿te pedían mencionarla a ella en algún momento? me pidieron correcto dentro de los nombres que te dije que me pedían el de ella es uno de ellos y siempre me mantuve en que yo no podía mencionar a la ex ministra porque primero que todo sabía que ella no había aceptado el programa ese de mochilas en el año electoral ella lo había negado y ella no no fue una solicitud del meduca ni de ella como ministra el programa de mochilas en ese momento ¿tenías contacto con ella cuando trabajabas en la oficina? no nunca tuve contacto con la ministra ¿no tenías nada que aportar en contra de ella? nada conclusión ¿qué piensas? ¿qué esperas a partir de este momento? bueno a partir de este momento espero que como como el comunicado del ministerio público que dijo que las investigaciones iban a ser transparentes espero que sean transparentes en realidad y que si alguien o alguna algún fiscal o alguna persona le cabe le cabe alguna culpa que que se ha procesado como pero con con todas las garantías que se merece muchas gracias muchas gracias euro no ¡Gracias!